Este chico, que ya lo vinieron a buscar de Europa, rechazaron la oferta, tiene 24 años, es una inversión. No es un trato. Yo creo, exactamente. Es una inversión, muchacho. Hoy, después voy a contar detalles. Hoy está muy, muy, muy frío. Lo que yo creo, lo que yo creo, es como decís vos, si vas a gastar un millón en Andújar y no lo gastaste, si vas a gastar un millón en Yunque y no lo gastaste, si vas a gastar dos millones en Pablo Pérez y no lo gastaste. Más los contratos. Más los contratos. Son cuatro jugadores y sus respectivos contratos. Más los contratos que vos te sacás de encima. De los cinco contratos más altos del plantel, te sacaste dos. Al Ruso Rodríguez y a Jesús Méndez. Porque después queda Cebolla, queda Denis y por ahí, no sé, algún otro que ahora se me va. Te sacaste dos de los contratos más altos y no llegaron cuatro por los cuales vos gestionaste. Y dale un gusto, y dale un gusto, y dale un gusto y no, no dale un gusto, muchachos. Hoy Milito, si quiere hacer una práctica de fútbol, tiene que poner a un tercer arquero de jugador. Es una manera de decir, llamás a un pibe de reserva. Hoy, con la lesión de Leandro Fernández y con la lesión de Fabricio Bustos, ante la salida de Jesús Méndez, Independiente tiene 19 jugadores de campo. 19 jugadores de campo más tres arqueros. Hoy el plantel profesional de Independiente son 22, que después de la tanda lo vamos a estar repasando. 22 jugadores tiene Independiente. Quiere hacer un 11 contra 11, no llega. Tiene que llamar a Caniete, tiene que llamar a Messiniti, tiene que llamar a un central o a Álvarez, el mediocampista de la reserva, no tiene. Entonces, si se cayeron cuatro operaciones, repito, Andújar, Junque, Pablo Pérez y... Andújar, Junque, Pablo Pérez. Me faltaba uno más, eran cuatro. Bueno, y te sacaste encima de esto dos contratos altos de encima. Muchachos, hagámoslo. Pero aparte, Renan, lo que vos acabas de decir es la real situación. Porque vos decís, hoy mirás, todo puede pasar en el fútbol. Tenés grandes chances de pasar a Lanús. Hoy tenés grandes chances. Está bien que después son partido o contrapartido, ¿no? Es un dos partidos, pero si seguís pasando en la Copa, es un plantel muy corto, sumamente corto. Absolutamente. Una suspensión o una lesión hoy no te permite llegar a armar el banco suplente.